En otro orden, les contamos que el tercer trimestre de este año 2020 trae un poco de alivio para algunos sectores de la producción y fundamentalmente para los industriales, después de haber pasado varios meses con serias complicaciones, muchos de ellos tuvieron, por ejemplo, restricciones para trabajar, problemas con los horarios, en algunos casos, las fábricas cerradas. Lo que dice la Unión Industrial en Santa Fe es que de todo lo relevado hasta el momento, puntualmente en el centro norte de la provincia, está funcionando el 60% de las industrias con su capacidad instalada. La buena noticia es que también el empujón fue poder recibir esa ayuda económica a través de los ATP para seguir pagando los sueldos. En esa condición están 9.300 firmas. Quizás el costado más preocupante se vea en el rubro de la alimentación. Industriales santafesinos advierten desabastecimiento de algunos productos de las fábricas alimenticias por la extensión de los precios máximos que para el sector se vuelven insostenibles ante el aumento de los costos de producción. Hay precios cuidados y hay precios máximos. Los con precios máximos, las empresas están tremendamente complicadas porque sus costos se han incrementado mucho más que lo que pudieron trasladar a precios. Por lo tanto, eso todo va contribuyendo a que hay alguna escasez en la producción de algunos productos, lamentablemente porque la actividad crecería mucho más de lo que está creyendo. Esto sucede más específicamente con la industria alimenticia. ¿Están advirtiendo que va a haber faltante de algunos alimentos, de algunos productos, algunos esenciales? Sí, tal cual. En la industria alimenticia tenemos esto de los precios máximos, que la verdad que lo está complicando. En el informe nuestro está que se pudo trasladar a precios un 28% durante todo el año y el crecimiento de costos fue del 37%. Las empresas que encima tienen precios máximos, todavía han podido trasladar menos que eso todavía los precios, por lo tanto están en un momento complicado. A todo esto contribuye mucho que la parte financiera todavía la ayuda sacando los ATP del gobierno que cada vez se van reduciendo más, todavía no viene y están trabajando todos con capital propio y con sus stocks. Esos stocks están siendo afectados por que el abastecimiento no viene normal, como decíamos, por problema de producción, de logística, y encima muchas de estas industrias están con muchos pedidos, pero paradójicamente con rentabilidad cero o negativa. En este contexto, además, hicieron un balance del tercer trimestre del año, donde se comienzan a ver algunas variables de recuperación tras meses muy complicados, donde el sector debió redoblar esfuerzos para mantener la producción en las fábricas. Tuvimos un segundo trimestre, una final del primer trimestre, un segundo trimestre muy complicado, y bueno, ahora este tercer trimestre podemos dar algunas señales positivas, que la industria se está recuperando. Llegamos a tener una actividad instalada de casi el 40%, hoy tenemos que hablar de un 57%, lo cual es una mejora importante. Así todo, todavía estamos 7 puntos abajo que el 2019, que decíamos que era un año muy malo. Hay algunos sectores que le va mejor que a otros, siempre me gusta decir lo que le va bien, porque es mucho más fácil de que a todo lo que le va, que está complicado, bueno, una recuperación importante en la industria láctea, también los frigoríficos que exportan, las empresas que están ligadas a todo el rubro de construcción, están trabajando a full, también el sistema alimenticio. Bueno, uno tenía muchas esperanzas de que el nuevo gobierno, con medidas que ayuden a la producción y al consumo, pudiera reactivar esto, y justo cae en marzo el tema de la pandemia, lo cual complicó tremendamente este proceso.